La gran final por fin ha llegado. Los equipos ya están nivelados. Pierina Ciñago y Solange Bullion abandonaron a su equipo. Mientras que los leones tomaron la difícil decisión de eliminar a Nicolás Bellón. Nicolás hoy abandona la competencia junto a Solange. Hoy, 10 guerreros teams se enfrentan en una emocionante lucha. Todo el esfuerzo y la perseverancia se verán reflejados en cada uno. Ellos tendrán que superar emocionantes pruebas. Y un espectacular circuito de infarto. Solo los mejores lograrán su sueño de convertirse en grandes guerreros. No te pierdas un programa lleno de adrenalina. Hoy, la gran final de Esto es Guerra Team. ¡Muy buenas noches! Siendo las 7 y 3 de la noche empieza en vivo y en directo la gran final de Esto es Guerra Team. Quiero aprovechar para felicitar a mi hermano Nicolás Porchela por el campeonato de ayer de las cobras. Felicito a las cobras. Felicito a toda su hinchada y a todos ustedes porque ayer demostraron estar a la altura. Demostraron que fueron los mejores durante la temporada y por eso ahora son los tricampeones Nicolás Porchela. Muy contento, Yaco, de haber ganado ayer el tricampeonato para las cobras. Felicitar también a los leones, a producción. El circuito estuvo increíble. Todos los juegos se lucieron con los juegos de ayer. De verdad, un aplauso para la producción. Para toda la gente que se encargó. Pero Yaco, hoy, hoy aquí la final de Esto es Guerra Team. Hoy se acabó torta en la cara, se acabó el paredón. Hoy día, juegos extremos. Hoy día, los juegos más fuertes para probar quiénes están listos para pertenecer a Esto es Guerra. ¡Guerda, Nicolás! Efectivamente, hoy se acabaron las bromas. Hoy sabremos por fin qué guerreros formarán parte de la nueva temporada que empieza. ¿Cuándo? El lunes. Nicolás Porchela, estamos listos. Quiero saber dónde están mis leones con su capitán, Patricio Palai. Ahí está el capitán, que ya se levantó. No hay tiempo para lamentos. Hoy el capitán tiene que volver a sacar la garra. Hoy, los dos guerreros que formen parte de la nueva temporada tienen que ser leones. Los leones, los leones están conformados por Johan, directo de Brasil, el gran Alexis, la morena linda Rubí, la Pinky Luciana y de Tarapoto su encanto, Silvina. Esos son los leones que hoy tendrán que luchar para formar parte de Esto es Guerra. Y así se presentan los leones. No pensé que llegarías a esta etapa. No los voy a decepcionar. Hoy, mi gran sueño está a punto de convertirse en realidad. Mi familia me da la fuerza para convertirme hoy en una ganadora. Mi familia me ha puesto duras pruebas. Y gracias a su esfuerzo, he superado todas. Hoy, ellos jugarán de verdad, como lo ha dicho Nicola. Hoy, si ustedes se acuerdan de aquel circuito donde se coronó a la mejor guerrera, hoy habrá algo muy parecido. Y ahí están llegando los leones. Y es Patricio Paroi, a Alexis, Luciana, Luis, Ximena y el gran Johan. Hoy es la gran final de Esto es Guerra. Pero ahora, Jacobo, quiero que veas a mi equipo, a las cobras. Con un capitán, que desde que se puso esa banda, nunca nos decepcionó. Peleó punto a punto, sacó adelante a su equipo, el gran Hugo García. Las cobras llegan con Emilio, Ignacio, Guillermo, Alesia y Loana. ¡Ellos han llegado hasta acá! ¡Ellos han llegado a pelear un cubo para esta guerra! ¡Y así se presentan las cobras! Rapidez y concentración. Estas son mis armas para ganar. Quiero ser parte de esta guerra. Y no voy a parar hasta conseguir. Perdirse no está permitido. Esta es la última oportunidad. Hoy voy a mostrarle a todos de lo que soy capaz. Mi corazón y mi mente solo tienen un objetivo. Ganar. Ganar. Ahora sí, que pasen mis cobras. Vamos, Huguito García. Alessia. Capitaneado por el gran Hugo García. Loana, Ignacio. Vamos, muchachos. Huguito. Desde que te pusiste esa banda, no tengo nada que reprocharte. Quiero unas palabras para todas las cobras hoy día. Algo rápido y conciso. Nada, estoy muy feliz. Estoy muy feliz con todos los que han llegado hasta esa etapa. Ya hablé con ellos. Se van a sacar la mure. Y yo sé que van a pasar dos cobras. ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos! Hoy conoceremos cuál de estos guerreros formará parte de la nueva temporada de Esto es Guerra. Hoy mismo, Nicola. Además, chicos, les explico. Van a haber cuatro juegos. Donde se irán eliminando. Y al final nos quedaremos con tres por equipo. O sea que solamente llegarán, Nicola, tres duplas. Que se pondrán un uniforme diferente. Dejarán de ser leones y cobras para pasar a ser postulantes directos a Esto es Guerra. Esos seis tendrán que enfrentarse en un circuito extremo que está, Nicola. Para guerreros, guerreros, guerreros. Ya vi el circuito, Yaco. Y no sabes lo impresionante que está. Así que van a tener que sacarse la mugre para poder estar este lunes en la temporada de Esto es Guerra. Ellos, Nicola, entre 27 mil personas han quedado seleccionados. Solo ellos diez. Y ya estamos listos. Hay algo que ha caracterizado a Esto es Guerra Teams. Y es que desde el casting hemos podido ver el apoyo de sus padres y de sus familias. Es verdad. Hay un video muy lindo preparado para los leones. Vamos a ver. Eres mi orgullo. Eres una gran guerrera desde chiquita. Has llegado por tu propio medio hasta aquí, hasta la final. Sigue adelante, hija. Sabemos que ha venido a cumplir un propósito en esta vida. Así que este es un primer paso para seguir adelante. Vamos adelante y a triunfar. ¡Gracias! Tú naciste con una estrellita que nadie te la va a quitar. Siempre logras lo que te propones y le pones fuerza a todas las cosas lindas que quieres hacer. Quiero que sepas que sí me estamos para apoyarte y estoy orgullosísima de ti. Te quiero mucho. Te amo mucho. Te echo de menos. Soy muy feliz que tú eres la, al canal, a esta izquierda, el programa, tu estrela brilla. Tú eres un menino muy bueno. Demuestra que Tarapoto es cuna de verdaderos guerreros y tu hija vas a dejar en alto el nombre de nuestra ciudad y de toda la selva. Rubiera es la mejor guerrera. Todo contento está contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Leone! ¡Vamos, Leone! ¡Grunde abrazo de su padre! ¡Hermano Johan! ¡Suerte! ¡Vista izquierda! ¡Uh! ¡Gime! ¡Estamos contigo! ¡Arriba, Leone! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Muchas gracias a toda la familia por formar parte de estos Guerratins. Sin ustedes, no lo hubiésemos logrado. Muchísimas gracias. Pero así, Jaco, como se estuvo la familia siempre, los Leones apoyando, la familia de las cobras también siempre estuvo ahí. Siempre estuvieron apoyando a cada uno de sus guerreros y ellos tienen un mensaje que quiero que escuchen, muchachos, para que se motiven hoy día. Hijo, tú eres un atleta, tú sabes lo que es competir, sabes lo que es ganar, esfuérzate el día de hoy, concéntrate, estoy seguro que vas a ganar, tú eres el mejor. Mucha suerte. Siempre has logrado tu objetivo con perseverancia, esfuerzo y dedicación. Y esta vez estamos seguros de que también lo vas a lograr. Tienes todo nuestro apoyo, estamos contentos al igual que toda la gente que ha estado alrededor tuyo. Suerte para este día. Toda tu familia vive orgullosa por cada uno de tus logros. Hoy no será la excepción. Sabemos lo que tú puedes dar. Compite como tú solamente sabes y vas a ver que vas a vencer y vas a ganar. Tu pasión y perseverancia te han llevado a esta final. Siempre vas a poder salir con la frente en alto de cualquier cancha de la vida. Independientemente del resultado de hoy, tú has ganado para nosotros. Te amo, cachorro, con toda mi alma. Lo lograste, llegaste a esta guerra. Eres una niña muy linda. Éxitos para ti, mi amor. Suerte. Te amo, hijo. Dale con todo. Vamos, Cobra. Te amamos, Ale. Un último esfuerzo. Vamos, Nacho. Vamos, Cobra. ¡A los más, Cobra! Eso, Nicobras. Con todo el apoyo siempre de la familia. Sé que hoy día ustedes van a demostrar por qué tienen que estar este lunes en la temporada de esta guerra, muchachos. Ahora sí, Nicola Porchela. Capitanes, júntense con su equipo a ultimar detalle. Ya estamos listos para el primer juego. Habrán cuatro juegos. En esos cuatro juegos se irán eliminando. Pueden ser leones o cobras eliminados. Y solo seis llegarán a ese circuito final que les dará la posibilidad de formar parte de esto de guerra. Y yo quiero acotar una cosa más, Jaco. Tú sabes que este lunes es la nueva temporada de esto de guerra. Y nosotros tenemos que ver quiénes van a entrar y quiénes pueden ser posibles candidatos. Así que nosotros hoy día también vamos a influir en la decisión de los guerreros que se queden. O sea, tú y yo, en complicidad con los capitanes, vamos a tener que decidir quiénes se eliminan, quiénes se quedan. Así que tenemos una tarea difícil hoy día también. Por supuesto, porque como tú y yo formamos parte de esto de guerra, tenemos que saber quiénes nos acompañarán. ¡Ay, ay, ay! Y en este juego, una persona le dice adiós inmediatamente. ¡Vamos a jugar! ¡Caja Sorpresa! ¡Juegan cinco y empiezan los hombres! ¡Míster G! ¡Buenas noches, muy buenas noches! ¡Empezamos la gran final! ¡Buenas noches, Mr. G! ¡Vente Guerra 10! ¡Vamos, vamos, leones! ¡Dos, dos, uno! ¡Vamos! Y así empieza Alexis e Ignacio. ¡Vamos, Ignacio! ¡150 metros de cadena los espera! ¡Primero Tuerquita! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ignacio adelante! ¡Campana, campana, caca! ¡El equipo que pierda tendrá un eliminado! ¡Recuerden que el circuito debe ser terminado por un hombre! ¡Alesia por la segunda Tuerquita! ¡En este mismo juego, Porchela, en segundos tendremos que eliminar a una persona! ¡Vamos, Alesia! ¡Alesia, adelante! ¡Recuperó Ximena! ¡Simena se recupera! ¡Alesia, campana, Ximena también! ¡Viene Guillermo! ¡Y viene de inmediato Luciana! ¡Tercera Tuerquita! ¡Adelante, Guillermo! ¡Pero se apunta, Luciana! ¡Vamos, vamos, 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 Guillermo! ¡Así iniciamos! ¡La gran final de esto de Guerra a ti! ¡Vamos, Lucianita! ¡Se equivocó la campana! ¡Guillermo, Luciana toca la correcta! ¡Y viene Loana y viene Rubí! ¡Por la puerta de Tuerquita! ¡Rubí se apura! ¡Y aquí viene con todo Loana para la cobre! ¡Vamos, Loana, vamos, vamos! ¡Y Loana, Loana y Rubí te escucha, Yaquito! ¡Míster G, Nicola y Yoana, vamos! ¡Estamos evaluando el desarrollo de todos los juegos! ¡Porque vamos a tener que tomar la decisión junto a los capitanes! ¡Es correcto! ¡Vamos, que llegó la cadena! ¡Vamos, Emilio, vamos! ¡Yoga gana la cadena! ¡Viene Emilio! ¡Ay, amigo! ¡Yoga con fuerza! ¡Emilio reacciona con todo! ¡Viene Emilio! ¡Yoga está adelante! ¡Se quiere recuperar! ¡Se quiere recuperar! ¡Listo para tocar la cadena! ¡A favor! ¡Se quiere recuperar! ¡Pero Emilio tiene que parar! ¡Yoga! ¡Yoga lo mueven así!